como habíamos visto anteriormente al aplastar la bandera no regresamos al programa original entonces seleccionamos el gato y vamos a programar el evento de inicio entonces al presionar la bandera que es lo que queremos primero cambiar el fondo al inicio y luego tiene que mostrarnos el gato entonces vamos a cambiar el fondo al inicio y nos muestra el gato tenemos que cambiar la programación de la mascota igual vamos a programar el evento al presionar la bandera de inicio que es lo que tenemos que hacer apariencia vamos cambiar tamaño quitar efecto le vamos a colocar el disfraz de la mascota y nos vamos a mover a la posición que teníamos anteriormente la posición estaba en 151 y menos 199 entonces vamos a dejarla aquí en 151 y en el eje de las de y es menos 199 199 no estoy por aquí estaría bien 151 y menos 125 estaría bien menos 125 veamos cómo se comporta listo el tamaño sigue siendo muy pequeño le vamos a aumentar cambiar por 10 veamos no estoy equivocado no estoy en la sección voy a eliminar esto en apariencia vamos le habíamos fijado el tamaño al 30% entonces lo que vamos a hacer ahora es fijar el tamaño al 100% está muy grande vamos a quitarle un poco le vamos a fijar el tamaño al 80% todavía sigue siendo grande al 50% un poco más y cambiamosle para arriba pongámosle un 75% y coloquémosle en esa misma posición pero en menos 75 tal vez un poquito a la derecha 140% estamos bien ahí y también nos falta el botón de inicio colocamos aquí un botón de inicio y vamos a hacer lo mismo evento al iniciar el programa que es lo que me tiene que hacer tiene que mostrar listo entonces ahora si vamos a irnos a archivo guardar ahora para no perder lo que hemos hecho hasta ahora y ejecutar ejecutar el momento que digito la bandera que aplasto la bandera voy al inicio cuando voy a iniciar sorteo estoy listo para iniciar el sorteo hemos cambiado vuelvo a aplastar la bandera volvemos al inicio perfecto entonces ahora en este fondo voy a escribir los datos de mi fondo entonces nos vamos a fondo y vamos a escribir con un color amarillo está bien aquí la fuente voy a trabajar con esta para ver que tan bonita es estoy probando nuevas fuentes entonces resultado del sorteo grupos estamos bien y voy a buscar ya no con esa sino esta misma no chun 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 marca está bien esa perfecto vamos a cambiar de colores lo dejamos con el mismo amarillo voy a ver otro texto voy a cambiar vamos si me deja voy a ver si y vamos a dibujar ahora los grupos grupo A voy a ver otra fuente no me gustó mucho esa vemos esta que fuente nos queda perfecto A y le voy a separar 1 2 3 4 5 6 despacio grupo B voy a dejarlos con mayúscula 1 2 3 4 5 6 despacio grupo C 1 2 3 4 5 6 despacio grupo D 1 2 3 4 5 6 despacio el grupo E grupo F 2 3 4 5 6 despacio el grupo G 1 2 3 4 5 6 despacio y el grupo H listo con esto ya deberíamos ver el resultado estamos guardando los cambios voy a seleccionar esta parte de los grupos que aquí tenemos un botón verde nos está cortando control Z si algo nos resulta se me pegó el texto no estamos bien con el texto vamos a volverlo a marcar vamos a volver a realizarlo lo habíamos como marker y vamos a colocar resultados del sorteo y aquí vamos a colocar grupos 2 puntos listo están los resultados del sorteo vemos que ya está en nuestra pantalla fue lo que nos falló hace un momento volvemos a seleccionar texto y voy a seleccionar desde ahí estamos bien coloco mayúsculas el grupo A sino que prefiero con el vática el grupo A 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4 5 6 C 1 2 3 4 5 6 D 1 2 3 4 5 6 espacios E 1 2 3 4 5 6 espacios F 1 2 3 4 5 6 espacios G 1 2 3 4 5 6 espacios 6 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 21 21 22 22 22 23 22 23 23 25 26 25 27 27 28 29 31 32 32 el programa de Brasil al presionar debemos esconder y cuando comienza el sorteo Brasil no ingresa al sorteo de acuerdo a las normas que habíamos estudiado en la información que buscamos en internet sino que Brasil ocupa directamente el casillero A entonces como habíamos visto la variable que nos maneja el inicio del sorteo es en eventos al recibir iniciar sorteo entonces aquí al recibir iniciar sorteo vamos a añadir un comentario y lo que vamos a hacer es avisar que Brasil no ingresa en el sorteo siempre forma parte del grupo A entonces lo que vamos a hacer es cuando se recibe al recibir iniciar sorteo en apariencia vamos a mostrar Brasil y en movimiento nos vamos a dirigir vamos a encontrar mover 10 pasos y aquí está ir en X y Y entonces Brasil debería estar ocupándose por aquí más o menos en menos 220 podría ser y en Y y y y y y y en 25 veamos cómo se mira está muy hacia la izquierda pongamos un poco más a la derecha le ponemos menos 200 se nos fue mucho para mi gusto le voy a dejar en menos 210 listo entonces aquí van a ocupar la bandera de Brasil y tenemos el espacio para las cuatro banderas siguientes algo que hay que tomar en cuenta es el espacio entre las banderas para ver a cada grupo donde pertenece vamos a crearnos un nuevo objeto que es donde vamos a colocar la programación de los diferentes grupos este objeto va a ser un objeto en blanco y solo nos va a servir para programar el código con el que estamos trabajando entonces le voy a cambiar de nombre vamos a colocar como nombre solo código de sorteo se me pintó no lo voy a deshacer código de sorteo listo y nos vamos a ir al programa para realizar el código del sorteo entonces este código de sorteo va a iniciar el sorteo al recibir iniciar sorteo entonces aquí iniciamos el procedimiento aleatorio para el sorteo que es lo que tenemos que tomar en cuenta en este momento aquí vamos a iniciar el sorteo iniciamos el procedimiento aleatorio del sorteo lo primero que tenemos es que las selecciones están clasificadas en diferentes bombos esto es lo que teníamos en la página que vamos a consultando donde tenemos un bolillero 1 y que estas selecciones forman parte de este bolillero entonces esto es lo que tenemos que colocar inicialmente entonces al recibir iniciar sorteo vamos a crear una lista lista vamos a comenzar a trabajar con listas una lista que se va a llamar bolillero 1 en la cual se encuentren los países del bolillero 1 entonces nos vamos a datos comenzamos a crear una lista nombre de la lista es bolillero 1 podemos poner con espacio y podría ser un 2 3 2 3 2 3